¡Hey! ¿Cómo están familia Polar? Bienvenidos un día más a mi canal. Como vieron en el vídeo anterior, ayer acabamos, bueno, más que destrozados de las piernas. O sea, estuvimos súper cansados. Todavía el oso quiso ir a ver al Palacio Real. No, no, no. Ya estábamos muy, muy cansados. Y además, ¿saben qué? Que definitivamente decidimos regresarnos al hotel porque las calles en el centro de Oslo estaban a reventar. Ahí los que me siguen en las redes sociales les comenté que ya no hay restricciones sanitarias. Entonces, olvídense. Era sábado en plena ciudad. Todos los restaurantes y bares estaban a full. Entonces, no, no, no. Y además nosotros tan cansados, lo único que queríamos era tirarnos en la cama. Y bueno, lo que decidimos hacer fue ir a comer a una pizzería que está aquí al lado del hotel. Y a descansar porque realmente caminamos muchísimo. Pero se la pasaron increíble. Así es que el día de hoy, como ya es dominguito y está más relax todos, los quiero llevar a un parque que se llama Frogner Parken, que es un parque muy turístico aquí y muy representativo de aquí de la ciudad de Oslo. Y dentro de este parque, Frogner, está Bigeland Parken, que es donde están todas las esculturas que seguramente ustedes habrán visto. Así es que ya nos vamos a este parque. Ya desayunamos. Estamos tomándolo ahora sí con calma. Y ojalá tengamos un buen clima porque ahora sí amaneció más nublado, pero esperemos que no nos llueva. Así es que acompáñenos. Miren, esta cadena de pizzerías es muy famosa aquí. Y a los niños les encanta, entonces comimos aquí. Pero ahorita vamos a tomar el autobús porque, bueno, mi hijo está súper contento de tomar autobús y también quiere tomar el metro. Y el hotel, miren, está ahí. Entonces, ayer nos quedó súper bien venir a comer pizzas ahí porque ya estábamos súper cansados. Vamos a tomar ahora el autobús. Pero vean, está totalmente techado. Yo me traje algo más abrigador hoy porque sí está más fresquecito. Vamos a tomar ahora el autobús. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Sí. No, sí, sí. ¿Por qué? ¡Suscríbete! 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 Para mí es la primera vez, yo nunca había venido aquí, nunca. Es la primera vez que yo vine a Noruega, en el 2002, que ni por aquí me pasaba que yo me iba a casar con Noruega. Esa vez nos hospedamos en Tons, estuvimos en una ciudad muy cerca de Oslo, pero no, tampoco vine, así es que es la primera vez que vengo a este parque y está increíble. ¡Suscríbete! 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 Ya tenemos aquí como una hora, pero lo bueno es que ya salió el sol, miren qué bonito, ya salió. Pero ya nos estamos durmiendo con el sol aquí. Y bueno, mientras esperamos Estamos viendo que podríamos comer en este restaurante De comida mexicana Pero no sé qué tan buena esté Y como ellos nunca, mis hijos no han comido Nunca verdadera comida mexicana Pues no quiero que se lleven Una mala idea Si no está muy bueno esto A ver, ya veremos Ay, pues qué domingo tan relajado En un lugar tan bonito La verdad es que está inmenso Y mientras los niños siguen jugando Yo vine a ver si podemos comprarnos Un heladito o algo Ahí se quedó obviamente a vernos Y les voy a mostrar por aquí También está muy muy bonito Y afortunadamente vean Ya salió el sol, está muy rico Gracias por acompañarnos Una vez más, ya saben Si les gusta este tipo de videos Denme like, compartanlo Y suscríbanse al canal Nos vemos en el siguiente video Listo Los logramos sacar Ya nos vamos a comer Y ahora mi hijo quiere conocer el metro Entonces vamos a ver Dónde está la estación más cercana Para tomar el metro Y mi hija no quiere tomar el metro ¿Qué hacemos? Y ahora, ¿cómo se compran aquí los boletos? Nos veremos Esto es el número 5 Esto es el número 5 ¿Qué es lo que se hace? ¿Seas listo aquí al mornings? Sí. Cómo te motocició. ¡Qué es lo que está implementada aquí! Qué es lo que está en el m visto aquí. Et al lo que no можно traerlas, buscasarasarasarasarasarasarasarasarasarasarasarasarasarasarasarasarasarasarasarasarasarasarasarasarasarasarasarasarasarasarasarasarasarasarasarasarasarasarasarasarasarasarasarasarasarasarasarasarasarasarasas ANSIMUS AB. ¿Mi XVolación como era original, se han disfrutó la campana, ¿se han hablado carefulmente durante esta día? ¿Qué? 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 Mi hijo está de lo más emocionado en el metro? Ya me lo imagino en un Dios Verde a las 3 de la tarde, ¿no? ¿Qué? ¿Qué? Tiene la botella, ¿no? ¿Qué? 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 Sí, mi vida. ¡Eto tu! ¡Hermoso! Estábamos en el jura. Un lugar bien. ¡Oh! ¡Ribón te, abone! ¡Papá! ¡Papá! ¡Bien! ¡Mic�, vamos a ir al Tark! ¡Bien, vamos a ir al Tark! Bueno, y aquí salimos, ¿qué? ¿Tú usas para los poderes? ¿No? ¡No! ¡Ay, mi corazón! Y bueno, llegamos nuevamente a la calle principal de Oslo, que es la calle Karl Herr Johan. Bueno, ahora sí vamos a buscar algo de comer. Pero ya no vamos a regresar, para allá nos regresamos al hotel. ¿Es de antipasón? ¿Es de antipasón? ¿No? No, no, yo me perdí a la comida. morimos de hambre a ver que hay ahí claro que perdí bueno, ni modo bueno, al menos pediré que una ensalada o una hamburguesa, ya no quiero pizza bueno y nuevamente tomaremos el tranvía para el hotel vamos a ver donde para y una cosa super curiosa que les quiero comentar es que uno paga en el teléfono vía Vips el boleto del pasaje y nunca nos lo han revisado, pero obviamente si de pronto se sube la policía y revisa boletos y no lo tienes pagado, pues son unas multas altísimas por persona así es que todo se basa en la honestidad ¿cómo ven? bueno, ahí viene el tranvía voy, 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 voy voy, voy dar el bus stop, Eva, ¿no? un poco chocca ¿qué pasa? yo te toca, ¿no? no no ¿el Erike? no, 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 no pero ahora ¿dónde para? tendremos que buscar donde para un poco chocca y ¡os no 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 Listo, ahí para Así que como ven fue un fin de semana Totalmente diferente en familia Porque entre los niños y el papá No me dejaron ver ni una, ni una tienda Así es que bueno, pues ni modo Pero de todas maneras La pasaron súper bien Conocieron muchísimas cosas Y aprendieron mucho Así es que la pasamos muy, muy bien Muchas gracias por acompañarnos Ahí viene, ahí viene el tránsito Mírenme, ahora me quiere más No, 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 no No, 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 no ¿Se acuerdan cómo estaba? Ya terminaron Miren Queda súper bonito, ¿verdad? Es que hay un bien chuve tránsito Ah, sí Toda la mañana estuvieron pintando No, 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 no No, no, no No, 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 no ¡Gracias!